Vamos a ir arrancando entonces con la banda, con todos, ¿sí muchachos? Tributo a Leo Mattioli. Bueno, vamos a ir entonces con la presentación acá en el grupo. Le voy a dedicar a unos temitas por ahí de tributo a Leo Mattioli. Te lo dice Alexi y su banda. Arriba las manos. Alberto Aguay. En vivo. Te canta. Ahora, Mauro Álvarez. Con el tributo a Leo Mattioli. Y escuchen bien, porque es la última vez que les hace así. Ahí va. ¡Síguelo! Arriba Aguay. El saludo enorme para toda la gente de Aguay. Tartagal, la gente de Positos, Mosconi. ¡Vámonos! Y si amigos se decían, que de mi puta reías, que para nada me querías, con ti si no yo dormía. Poco a poco me di cuenta, por ser que como serías, vergüenza me dio saber, hoy todas las cosas que hacía. Y como cantan en casa. Porque soy un perro viejo y al lado no me vayan, yo le atrevió. Susurada, gata malvada, que cayó siempre parada. Como te lo digo yo. Como te lo digo yo. Cumbia. 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 Y de la puna. ¡Pah! Arriba. Saludos para la gente de la Sacha Bailable, che. Para el Chalo. Doña Rosa. Para José. Un saludo enorme. Para toda la gente de Positos. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo. Por saber si a mí mi rosa tengo ganas de afeitar. Y ese oficio de cantante no sé cuándo va a durarme. Porque veces el cigarro me está intentando matar. Y es algo que no puedo abandonar. Y eso me pasa a veces que no estás. Y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir. Y eres lo único que me da fuerza para seguir. Arriba, arriba. Todo el mundo haciendo palmas. Saludos. A toda la gente que está mirando en casa. Arriba, arriba. Palmas, arriba. Arriba, arriba. Para todos los que toman sin control. Paltando en vivo. Para todas por ahí. Positos, Tartagal, Toscorio. Te canta. Mauro Álvarez. El León. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé que eso pronto va a acabar Que fue mi culpa, ya no sé, que no te suda promediar Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansan Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, era difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo ha trajerado y mi pecho ha quitado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Y yo tenía pensado andar solo contigo Ahí después de ti, y no queda nada Arriba, arriba, jueganse A ver, los enamorados cuántos son Las mujeres solteras de Aguaray Ahí en casa, haciendo palmas, te canta Pablo Álvarez y el León Me preguntaron si podía saludarla Dije que sí, mami Con su mirada hacia abajo Con una amiga, tomada de la mano Que una carta me entregó Me dijo, yo la escribí Ay, pero ya me la dictó Él sé su rostro y le pregunté Porque lloraba y solo me besó Con sus ojos cerrados mi cara tocó Y me dijo Le mi carta, por favor Y quedó en mi boca Con gusto de tristeza Porque al irse me di cuenta que Ay, no podía ver A ver, esos corazones románticos Para vos ahorita Esos corazones enamorados Cantan Con el León Arriba, arriba Qué lindo es el amor Cuando llega Cuando llega de verdad Y qué hermosa sensación Que te causa cuando estás Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo que eres Y a veces el amor Segue hasta sentir Y hasta tu corazón No pertenece más a ti No existe nadie más Que te pueda importar En ese mundo lo soy Y nadie más Pero qué lindo es el amor Cuando te dañan Que veas el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué linda es el amor Cuando se aleja Que te hace extrañar Cuando te dejan Y te quedas Y te quedas Solo así Pero qué lindo es el amor Cuando se aleja Y te quedas 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 Saludos para César Y todos Dropi TV El saludo enorme A todo el equipo Gracias por el aguante César Arriba todo el mundo Saludito para vos viejo Raúl Álvarez Tomaré para empezar Y otra vida Si no estás Aquí conmigo Tomaré para creer Y de que nada terminó Y aún sigo vivo Y quién podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos Si ese es el maldito orgullo Y quién fue apagando de a poco Lo que tuvimos Y en la habitación Ya nos escuchará Los gritos de placer Y en nuestro baño No entrará Nadie más Para bañarse de a dos Si quién podrá querer Despertar Y sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Y sin hacerle asco a nada Ay, cómo podré Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Antes que nada Muchísimas gracias Buenas noches Buenas tardes A toda la gente De Aguaray ¿Sí? Muchísimas gracias Gracias por invitarnos César La verdad muy contento De estar acá Tocando para todos ustedes En esta ocasión Presentando Al León Santa Vecino Mauro Álvarez En tributo Con el tributo A Leo Matioli ¿Sí? Han llegado saluditos Para Pablo Dice Y bueno También un saludo Para el chico Que canta Que está lindo Dice Está fuerte Bueno Chicas tranquilas ¿Eh? Ajá También Claro que sí Para la gente Salvador Maza Positos Que ya estamos Partiendo para allá Tenemos varias actuaciones En esta noche Positos Y después pasamos La frontera Nos vamos hacia Bolivia La verdad muy contentos Y muy agradecidos A toda la producción De Tropi TV Y por supuesto El saludo Del número uno De Mauro Vamos maestro Bueno vamos Yo sé que están Sufriendo por amor Y obviamente Hoy es una tarde Tarde noche especial Para cantar del amor Y firmás Que Mauro Álvarez Y te canta Con todo el sentimiento De León Santa Pesino Palmas Y oh Jesús ¿Y en dónde estás? Y en qué lugar del mundo Ayudando A tanta gente Y yo solo espera Que vengas por mí Palmas Siempre creí en ti Y no permitas que todo mi mundo Se derrumbe en un solo segundo La ansiedad de mí Se me va La mujer de mi vida Por haberla Llenado Tanto de heridas Y por favor Y por favor De hombre a hombre Repetido Y es cualquier cosa Para que se quede Esta noche Conmigo Y oh Jesús Y en qué lugar del mundo 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 Arriba a seros enamorados ¿Cómo dice? Arriba Palmas Ven arriba Arriba Todo el mundo Para el chalo Para doña Rosa El saludo enorme Fanática de León Para Marcelo De la Siria Se me va La mujer de mi vida Por haberla Llenado Tanto de heridas Y por favor De hombre a hombre Te pido Que es cualquier cosa Para que se quede Esta noche Conmigo En el río Jesús Arriba Arriba Todo con las palmas Arriba Ahí en casa Siento palmas Toda la gente De Aguaray Los que están sufriendo Por amor Sí También para ella Claro que sí A ver Para 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 Sebastián Un saludo enorme En el río Jesús Cuando decidiste marchar Y quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ve Que aquí estaré Pero seremos amantes Y tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste Me hiciste Me hiciste Al marcharte Por el daño que Por el daño que Me hiciste Al marcharte Para Chalo Para Chalo A ver A ver A ver A ver Solamente los enamorados Solamente las enamoradas Claro que sí Para que mi Y la familia Leen el saludo La mujer La mujer De mi amigo Maciel Está conmigo aquí Y a solas La mujer De mi amigo Maciel Hice quererme a mí Y ahora Y no se merece Y no se merece Este pago De mí Siempre Estuvo cerca Cuando más Se lo pedí Cuando yo Se lo pedí La mujer La mujer De mi amigo Maciel Y está conmigo aquí Y a solas La mujer De mi amigo Maciel Y dice quererme Y dice quererme a mí Y está abrazada a mí Siento respirar Si él estuviera aquí Y debo dejarla ya Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y ya Ya no se merece Este pago De mí Siempre Estuvo cerca Cuando más Se lo pedí Cuando yo Se lo pedí Muchísimas gracias gente Bueno Ya nos tenemos que ir Si Queremos agradecer A César Por la invitación Nuevamente Muchísimas gracias Tenemos grandes amigos Acá En Aguaray Me estábamos a decir La palabra Uruguay Hola Bueno Ahí estábamos Nuevamente Agradecidos Los muchachos Qué lindo tema Espectacular Qué tal Lindo ¿Por ahí? Todo bien La verdad muy lindo La verdad Contento Como te decía hace rato Estar acá tocando Para toda la gente De Aguaray Un saludo enorme Para el Charo también Estuvimos ahí Visitándonos Amigos de tantos años Sí Y ahora nos vamos Para Positos Y de ahí nos vamos Para Bolivia Qué bueno Qué bueno Así que Buena gira Entonces lo que se viene Sí Y bueno Y después rumbo a Otra vez Otra vez de vuelta a casa Al pago Sí Tenemos un mensaje Por acá Hola Quisiera mandar un saludo Para Pablo Un saludo para el chico Que está cantando Un beso grande Muchísimas gracias Y mandarle un saludo Para la valgancia De los botelleros De la esquina Y decirle que ese bombón Que me mande un saludo Para mí Soy Chata Que lo estamos viendo Bueno Este tema va para vos Chata Ahí estamos Bueno 15333065 Para que mande tu mensaje de texto Muchachos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espectacular Muy lindo el programa Muchísimas gracias Por invitarnos Muchas gracias a ustedes Como siempre Y al amigo Alexis También ahí Como siempre Sí Muchísimas gracias Quería agradecer el sonido Sí hace rato nos fuimos A buscar Hermoso el sonido Todo bien Muchísimas gracias maestro Sí Saludos para Santi Y Valentín Ahí está Mansillas Sí Son los peques Ah verá Que bueno Que bueno Para Emilia también el saludo Vamos a mandar también Para la gente amiga Que tenemos acá Hace años Para Mimi y toda la familia Alén El saludo enorme De parte de nosotros Bueno Ahí está Un saludo entonces Para toda la familia Que está disfrutando La noche del día de hoy Acá en la programación Tropi también Agradecido como siempre Muchachos Gracias por haber venido Como siempre A buena disponibilidad Muchísimas gracias a vos Y bueno Algunos temita Por ahí Otro más ¿Tenés por ahí? Sí, tenemos un hito Con ese cerramos Bueno ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando Bueno Ahí están los muchachos Tienen que ir a descansar Tienen que ir a trabajar ¿Sí? Arduamente Saludos grandes para Erika Que está ahí Sentadita viendo Lo que es el grupo ¿Sí? Para la otra señorita ¿Quién es? Cintia Mi novia Cintia Ah La novia La novia El teclado del pastor Cintia se llama Bueno Ahí está Ahí está Saludos grandes Para el amigo Cristian Rivadero También que está ahí en cámara Para Gustavito Irala También Para Jotita Producciones También Y bueno Para toda la gente Que está viendo la programación ¿Sí? Bueno ¿Nos vamos despidiendo? ¿Sí? Sí, bueno con esta canción Ya nos estamos yendo Muchísimas gracias gente de ahora Y la gente de Posito Que nos esperen Que ya vamos a ir nosotros Marcelito Desde acá nos vamos para allá ¿Sí? Qué bueno En la Siria Y se despide el León Sí Bueno muchachos Todo suyo entonces De acá la programación Nosotros Nos vamos entonces Con los muchachos Esto fue finalmente la Tropi TV Nos vemos Chau Música Como dice el León ¡Coco dice el León! ¡Ay que verdad no me parece! Música Música Y perdóname si al encontrarte te digo Hola mi amor, y eso me cuesta acostumbrarme Y ya sé que dejé pasar un poco el tiempo Para venir hoy aquí a la tropa y te ven Y a decirte lo que siento Y perdóname, es que me mata la curiosidad Yo necesito saber si estás solo o con quien estás Y a mi aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual Lo único que sabes, muriendo de a poco porque no estás Y perdóname, es que me mata la curiosidad Yo necesito saber si estás solo o con quien estás Me dices aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual Lo único que sabes, muriendo de a poco porque no estás Uh, na, 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 na Muchísimas gracias Hasta la próxima Chau